Era una calle de barrio pobre y era una casa la del saguán La muchacha vivía entonces de la que todos tenían que hablar Una muchacha que noche a noche dejaba el barrio para volver Cuando la aurora de cobre y bronce mezclaba el sueño con el taller Aquella de la que todos hablan porque siempre la encontraban al volver de madrugada Aquella con un poema de amargura contenido en la dulzura del azul de su mirada Estrellas de esperanzas y de olvido bajo un cielo amanecido de mentiras y champán Estrellas todos, todos los que hablaron una noche te lloraron en la casa del saguán Recién entonces la hicieron buena y se llenaron de compasión Para la vida que hacía aquella hasta encontraron una razón Y confesaron y confesaron y el más y el menos que se pudieron equivocar Y como siempre el barro entero recién entonces dejó de hablar Aquella de la que todos hablaban porque siempre la encontraban al volver de madrugada Aquella con un poema de amargura contenido en la dulzura del azul de su mirada Estrellas de esperanzas y de olvido bajo un cielo amanecido de mentiras y champán Estrellas todos, todos los que hablaron una noche te lloraron en la casa del saguán Estrellas todos, todos los que hablaron una noche te lloraron en la casa del saguán